Buenos días señores. Otra vez en mi canal. Estoy aquí para hablar un poco de Yailin y de Anuel. La gente siempre está especulando y hablando y diciendo lo que no es. Yo siento que mi opinión que la boda es cierta porque ellos se casaron. ¿Cómo va a ser una boda falsa? Pero ellos se casaron porque si ustedes se acuerdan ellos tuvieron un problema con la visa. Entonces cuando tuvieron un problema con la visa. Y acuérdate que Yailin es un poco impulsiva. Hace cosas. Y para que no tenga problemas con la visa para entrar a los países. Pues ellos se casaron por eso, por los papeles. Para darle los papeles a Yailin. Esa es la oscuridad supuestamente que ven. Porque yo estoy segura que él nos iba a casar. Pero se casó para que ella pueda entrar y darle sus papeles. Y qué sé yo qué. Y creo que esa fue la razón por la cual se casaron tan repentinamente. Y la gente siempre está. Pero sí la boda es cierta. ¿Qué pasa? Que yo pienso que también están hablando. Dicen que ella no tiene la culpa de Anuel ver la niña o sus hijos. Y sí, ella tiene que ver. Porque el hombre hace la mujer y la mujer hace el hombre. Y yo pienso que si ella no estuviera con esos ataques. Porque ella es joven. Ella es una chamaquita. Solamente de ella. Ella tiene celos. Tiene ataques. Él para no incomodarla. Quizás pues por eso no ha ido a ver a sus hijos. También él está de viaje. La gente no sabe esperar. Yo estoy segura que él después va a ver a su niña. Pero si Yailin es otra también le dice a él. Mira, vamos a verla. Aunque ella vaya. Aunque ella no esté en el lugar. Porque esas mujeres no quieren saber de ella. Pero por lo menos que esté cerca. Y que ella, él vaya a ver a sus hijos. Yo lo haría. Yo le diría. Vete a ver a tus hijos. Yo voy a ir contigo. Pero me quedo en tal sitio. Vete a ver a tus hijos. Porque eso las hace ver mal. Y los hace ver mal. Y por eso es que la gente pues. Mucha gente no quiere saber de ella. The speed limit is 50 miles per hour. Creo que si ella, tú sabes. Y se deja de estar de ignorancia. Poniendo estupideces en el Instagram. Y toda la gente le va cogiendo cariño. Porque en realidad pues. Si, ella no tiene la culpa de que Karol G y Anuel se hayan dejado. Eso yo estoy segura. Pero si tiene la culpa de ponerse a atacar en el internet. Y ponerse a decir estupideces. Mira. Ella es joven. Es una niña. Como quiera. Porque ella tiene cuánto? 20 años. Eso es ignorante. Todavía a esa edad. Las muchachitas son ignorantes. Y tienen su modo de pensar. Cuando ella tenga hijos. Ella va a saber lo que se siente. Pues que le rechacen. O el papá le rechace a su hijo. Porque. Aunque el papá no está con ella. No se debe. Los padres a veces. Se dejan de las mujeres. Y se dejan de los hijos también. Y eso pues. Es feísimo. Porque ellos creen que le están haciendo un daño. A ella. O a los padres. Y en verdad. Quien le están haciendo daño. Es al niño. O sea. Todo eso. Le va a afectar al niño. Porque el niño va a ver todo esto en el internet. El niño va a crecer. Los niños van a crecer. Y cuando vean todo esto. Le van a reprochar. A sus padres. ¿Entiendes? Tú sabes. Que por una mujer. Que esto y que lo otro. Y yo pienso. Que también tienen que dar la oportunidad. Porque él está en unos viajes. También. Está trabajando. Y la gente pues rápido. Se pone a subir. Y a decir esto. Pero que también el muchacho está trabajando. Y yo estoy segura. Que él tiene curiosidad. De conocer a su hija. Y a lo mejor de enseguida. Que tenga una oportunidad. Va y la ve. Yo estoy segura. O algo así. Pero. A menos que Yailin le esté diciendo que. Tú sabes. Que no quiere que vaya a verla. O algo así. Que eso es ignorante. Sería ignorante de parte de los dos. Porque yo te digo la verdad. Yo no dejo que nada. Ninguna. Yo siendo hombre. No dejo que ninguna mujer. Se meta entre medio. De yo ver a mi. A mi hija. O a mi hijo. Eso sería el colmo. Tú sabes. Esos son gente. Que no son buenos padres. Yo pienso. Que. Si Yailin tiene que ver. Porque si. Yailin. No es que ella. Pues tenga que ver con. Pues. Con lo que pasó. Que se yo. Porque. Pero si ella. El hombre hace la mujer. La mujer hace el hombre. Él tiene. Ella. Si ella le dice. Vamos. Pues te va a ver la niña. Que yo estoy segura. Que Carol le hubiera dicho algo así. Carol le hubiera hecho algo así. Y le hubiera dicho. Vamos a ver la niña. Y para que sea responsable. Tú sabes. Porque. Pero. Cada cual tiene su. Su mente. Cada cual. Pues después cargará con. Con el peso. Porque uno lo que hace aquí en esta vida. Uno la paga. En esta vida no hay nada. Que tú no pagues. The speed limit is 20 miles per hour. Esos son niños van a crecer mirando esto. Y. 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 Y mirando esto en el internet. Porque ahora todo está. Tecnología. Y sería triste. Que esa niña. Tú sabes. Viera. Y dijera. Diablo. Mi papá no vino a verme. Por. Por una mujer. Cuando eso. Lo que va a durar. Son cinco. Como cinco años le doy. ¿Por qué? Porque. Cuando ella tenga sus papeles. Y. Y tenga los suyos. Ya no tenga. Ya sea ciudadana de Estados Unidos. Ya entonces. Se van a empezar los problemitas. Y después va a tener que pagarle. Alimony. Porque. Aunque ella haya. Firmado un prenup. Él tiene que pagarle alimony. Por el divorcio. Por un año. Hasta que ella. Pues caiga en sus pies. Este. Esa es la ley. Aquí en Estados Unidos. Digo. Tú sabes. Este. Pero anyway. Esa es mi opinión. Yo doy. No solamente opiniones. De los artistas. Sino. También este. Ayudo. Con los animalitos. Porque yo tengo un perrito. Yo lo cuido bien. Tiene quince años. Y. Se. Y está muy bien cuidado. Hablo. Cocino. De todo. Todo lo que sé. Pues. Trato de compartirlo. Con ustedes. Y. Si quieren suscribirse a mi canal. Pues. Bienvenido. Y si quieren dar opinión. También. Si es buena o mala. No importa. Este. Pero pienso que. Pienso. Esa es mi opinión. Sobre ese caso. De Yailin y Anuel. La gente. Pues. Se ponen a decir. Y decir cosas. Mira. Dejen esa gente vivir ya. No dejan que ellos vivan. Tranquilos. Si. Él ya está con. Un Yailin. Pues. Dejen lo que haga. Él. Él hace lo que le da la gana. Él es dueño de sus actos. La gente. Se pone histérica. Como. Quieren vivir la vida de los demás. Que a la. A la mejor la gente que. No tienen ni una vida. Ellos mismos. A la mejor tienen su vida toda. Desarreglada. Y tratando de opinar en la vida de los demás. Yo pienso que. Ni una cosa ni la otra. Estoy con. O sea. Yo pienso que Yailin. Es una muchacha muy bella. Bellísima. Porque ella es linda. Carol es bellísima también. Pero es una mujer completa. Una mujer. Hecha y derecha. Que tiene capacidad. Y que sé. Que hubiera estado en esa situación. Le hubiera dicho. Vente. Vamos a ver la niña. Y sé que Carol le gustan los niños también. Este. Pero anyway. Suscríbase a mi canal. Si le gusta mi opinión. Y. Yo le doy. Cinco años. A. Ese matrimonio. Eh. Cuando empiezan los problemas. Y Yailin. Una opinión. ¿Verdad? Y un consejo. Deja la ignorancia. Tú sabes. O de capacidad. Porque tú. Escogiste. Un hombre. Que está. Que es un famoso. Y cuando tú coges. Tú te casas con un hombre que es famoso. Tienes que aguantar toda esa presión. Y le doy crédito también. Porque aguantar toda esa presión. Y todos esos cantazos. Que sabe. La gente atacando. Bullying. Eso es bullying. En realidad. Pues. Hay que dársela también. Y. Me encanta Karol G. Soy fanática. ¿Por qué? Porque es una mujer completa. Una mujer que echó para adelante. Que a pesar de que estaba sufriendo. Echó para adelante. Y le dio duro. Eh. No importa. Lo que. Lo que le estaban haciendo. Porque lo que le hicieron. Fue una poca vergüenza también. Pero aquí lo que se hace. Se paga. Anyway. Gracias amigos. Por estar en mi canal. Y ver lo que yo. Un saludo. Un saludo. Lo que le están haciendo. Ma�ón. Por estar en mi canal. La lighto. No. No.